Pues ya me parece burdo, me parece burdo. Ver a Felipe González enfangándolo todo, pero haciendo como si fuera todo lo contrario, como si tratara de adecentarlo, quejándose del Partido Socialista de ahora, en carnita. Pensábamos votar a Feijóo, pero vamos a darle un voto de confianza por si vuelve Felipe. A ver si Felipe regresa. A ver si la moderación, la moderación. Felipe González moderado. Felipe González el anticorrupción. No sé qué opináis. Si visteis el hormiguero, me lo comentáis. Pero hombre, Felipe, tápate un poco. Tápate un poco. Bueno, es que claro, él dirá, ¿para qué me voy a tapar? Si es que el discurso, Saúl, no es para ti. Si es que es para Encarnita y su marido, que están en el sofá pensando, no me gusta lo de Sánchez, no me gusta lo de la prensa, no me gusta que se meta con los jueces, no me está gustando esto. Estoy viendo cosas que no me están gustando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si sabéis que ayer Felipe González estuvo en ese programa que tanta rabia le da a Pedro Sánchez. Y la lectura que alguno podría hacer, o que muchos podrían hacer a priori, es que Felipe González le dio caña a Pedro Sánchez. Y a Zapatero y demás. Fíjate, ha dicho que Zapatero no se entera de ciertas cosas. Mientras tanto, en un meeting del PSOE para las europeas, Zapatero salía diciendo los de antes, yo soy de los de antes, aunque no lo parezca. Y entonces, parece un show. Parece un show y lo fácil es entender que se están tirando los trastos, que se están dando palos los unos a los otros, desde distintas latitudes. Pero como yo no me creo nada de esta gente, nada es nada. Si nos remontamos a tiempos no muy lejanos, la navajita de Reyes Maroto, las balas de Marlaska, el bulo del culo. E insisto, como dije hace unos días en uno de los vídeos, lo último que me espero, lo que me espero al final, que no es lo último, sino lo que más me espero en último lugar, me lo espero mucho, tengo mucha fe en que pueda suceder, como último acontecimiento sobre estos bulos que se monta esta gente, es que Sánchez sufra un atentado. Perpetrado por ellos mismos, que no será un atentado, que la vida de Pedro Sánchez, tranquilo todo el mundo, no estará en juego, simplemente será de cara a la galería. Esto ya lo ha montado Cristina Fernández de Kirchner, Maduro, ¿recordáis a Maduro? En aquel desfile militar que aparece un dron y se tiran todos al suelo, yo no sé, ¿cómo puede tener Maduro unos soldados tan poco valerosos? Porque salieron corriendo. Imagino que no estaban informados, para que fuera más realista. No informemos y así es más realista. Ahora, nos quieren hacer creer, o al menos a mí, que lo que pasaba ayer en el hormiguero con Felipe González, es que Felipe González le estaba dando palos a Pedro Sánchez. Esto es lo de siempre. Lambán le da palos al PSOE, García Page le da palos al PSOE, pero ahí siguen. Apesebraos. Ahí siguen. Los del PSOE bueno. Margarita Robles era del PSOE bueno, ¿recordáis? Margarita Robles, la que lleva no sé cuánto tiempo sin dar explicaciones sobre los vuelos a República Dominicana y sobre todo el tema de Pegasus, y últimamente parece que le ha dado por dar un poco más de explicación. Tan sencillas y tan burdas, que yo me pregunto si tan burdas y sencillas eran, ¿por qué no las diste antes? Para no generar tanto caldo de cultivo de sospechas, Margarita. Por cierto, Margarita Robles ha tenido a bien dejar a Mónica García en bragas, metafóricamente hablando, por favor, que nadie piense que pudiera encontrarse semejante esperpento de forma literal. ¿Por qué? Porque el grupo Quirón, este al que le han dado tantos palos, el grupo Quirón, Mónica García decía que era el triángulo amoroso entre Ayuso, su novio y el grupo Quirón, porque el grupo Quirón, el grupo Quirón, el grupo Quirón, el grupo Quirón, y resulta que le han... Bueno, el grupo Quirón va a darle abastecimiento, de forma privada, claro, a la sanidad madrileña durante 75 años. ¿Y eso quién lo ha perpetrado? Margarita Robles. Pues sale ayer Mónica García diciendo que, fíjate, que Ayuso no ha sido capaz de anticiparse. Ayuso no ha sido capaz de anticiparse a que un edificio, que es enorme, pueda estar al servicio de la sanidad madrileña, pero por lo privado. No se ha anticipado para que fuera público. Y lo ha hecho Margarita Robles. Y esto se lleva gestando desde enero-febrero. Que ya me parece grave que no le digan oye, Mónica, deja de cargar las cintas con lo de Quirón, porque es que Quirón ni nosotros estamos negociando y vas a quedar un poquito... Claro, no lo han avisado porque a lo mejor la intención es que quede un poquito... Lo más grave no es eso. Lo más grave es que Mónica García, cuando se entera del asunto, le echa la culpa a Ayuso. O sea, esta gente está de la maldita cabeza. Pero como iba diciendo, antes de sacar a Mema, Médica y Madre, yo no me trago que Felipe González esté ahí para lo que nos hacen entender o lo que nos quieren hacer entender que está. Que es dar la batalla al PSOE malo. Porque si hay algún socialista desencantado, puede agarrarse al clavo ardiendo del felipismo y del PSOE. Bueno, que por cierto, clavo que constantemente Feijó se encarga de seguir apuntalando. Porque Feijó en repetidas ocasiones ya ha estado encumbrando a Felipe González. Esto con Felipe González no pasaría. Yo, en algún momento, voté a Felipe González. Tuve el anhelo. No sé, a lo mejor es que Alberto Núñez Feijó anhela ser Felipe González. Cada vez puede parecerse más. Espero que no lleguemos a usar cal viva. Para nada raro ni pestilente. Pero yo ayer veía alguna intervención, algún momento, más que alguna intervención, de Felipe González en el hormiguero y pensaba he llegado ya a alucinar, ya estoy totalmente chalado y veo cosas donde no las hay o debo seguir en esta línea sin perder de vista que es que donde no hay cosas sí que las hay. Es decir, que no me pueda el cansancio y el agotamiento a la hora de pensar otra vez me la están dando. Porque claro, cuando uno dice tantas veces otra vez me la están dando, otra vez me la están dando, otra vez me la están dando, a lo mejor en algún momento te planteas a ver si no me la están dando y yo creo que sí y parezco un loco, ¿no? Pero a mí me parece que la aparición de ayer de Felipe González en el hormiguero básicamente es para evitar pues un escape una fuga de votantes septuagenarios o para qué es o me tengo que creer que Felipe González va ahí para encumbrar a Lambam el otro día Felipe González encumbraba a Lambam decía muy bien me representa representa al partido socialista en el que yo creo y seguimos con el cuento tanto seguimos con el cuento que el partido popular se empeña en seguir apelando a ese partido socialista Moreno Bonilla que siempre pasa por este canal para saludar hola Moreno ya decía socialistas volved os necesitamos os necesitamos creo que os necesitan más ellos a vosotros Moreno Bonilla porque eres tú el que ha dicho esto de los 70.000 euros de pensión vitalicia para presidentes y expresidentes de la junta presidentes que deberían haber pisado la cárcel y no la han pisado están juzgando a Pepe Lomas y al otro señor de Tenerife por haber defendido su vida y su propiedad pidiéndoles 7, 8 años de cárcel y un dineral para lo que esos hombres se pueden permitir y a estos sujetos que exponieron a Andalucía Moreno Bonilla dice que que a ver que tampoco que tampoco recarguemos demasiado el debate pues si os gusta tanto Felipe González los debates con Aznar eran bien cargaditos recordáis aquel marchese señor González ahí tiene usted la puerta marchese eran cargaditos hombre Felipe González moderado no era porque la campaña del Doberman esa no era de Zapatero luego el Doberman fue Zapatero no sé lo que es Sánchez no sé qué especie animal es dice que es Perro Sánchez pero yo que tengo dos perros y que amo a los perros no hay nada en Pedro Sánchez que me recuerde que me haga imaginar nada característico de un perro pues ya me parece burdo me parece burdo ver allá Felipe González enfangándolo todo pero haciendo como si fuera todo lo contrario como si tratara de adecentarlo quejándose del partido socialista de ahora Felipe González que fue el que tuvo mucho que ver con poner a Zapatero de secretario general y Felipe González nos viene aquí a hablar de democracia y alguno claro imagino que funcionará que alguno dirá en carnita pensábamos votar a Feijó pero vamos a darle un voto de confianza por si vuelve Felipe a ver si Felipe regresa a ver si la moderación la moderación Felipe González moderado Felipe González el anticorrupción Felipe González el anticorrupción si uno se pone a enumerar casos de corrupción de los gobiernos de Felipe González que además se jacta de haber creado la sanidad pública y la educación de haber sido el principal precursor el principal precursor me parece todo el circo que está teniendo lugar en el FC Barcelona entre su director deportivo su presidente y su ex ya ex entrenador es el mismo circo que veo en el gobierno que dices ahora están diciéndome esto pero es que mañana tú imagínate si te acabo de contar que Mónica García la que no deja de sacarle quirón para tirárselo a la cara a Ayuso todo el rato cuando no hay nada que tirar pero se lo tira le dice a Ayuso que es la culpable de que su socio de gobierno le haya dado un contrato por 75 años para gestionar una parte para que pueda dar cobertura a los madrileños y es culpa de Ayuso que no ha estado rápida no sé qué opináis si visteis el hormiguero me lo comentáis pero hombre Felipe tápate un poco tápate un poco bueno es que claro él dirá para qué me voy a tapar si es que el discurso Saúl no es para ti si es que es para Encarnita y su marido que están en el sofá pensando no me gusta lo de Sánchez no me gusta lo de la prensa no me gusta que se meta con los jueces no me está gustando esto estoy viendo cosas que no me están gustando hombre lo que se suele ver es la mierda lo que suele apestar es la inmundicia tú entras a un salón que está inmaculado y dices que bien huele pero no te pones a ver exactamente uy es que no te pones a pasarle el dedo a las partes que ya están limpias para poder encumbrar a la limpiadora o al limpiador ¿ha dicho limpiadora? eso es porque en su sesgo machista no concibe que un hombre esté limpiando el polvo pero si tú entras a un salón y ves un trozo de mierda pues dices oye esto ¿quieres que me siente ahí? si es que hay un trozo de mierda entonces yo imagino que lo que se suele ver por redes sociales y demás pues son trozos de mierda trozos de inmundicia a nivel moral pero que luego habrá socialistas que digan oye esto es una locura me cuesta mucho votar a la derecha me cuesta mucho votar al PP pero es que esto es una locura pero a lo mejor sale Felipe González con el discursito de ayer con Pablo Motos y como tiene además ese desparpajo que siempre lo ha tenido y ha sido un gran orador vamos alguno me dice a veces que me meto con María Jesús Montero por bueno alguno algún chalao por ser andaluza vamos a mí yo amo Andalucía con todo mi corazón y yo conozco gente que habla andaluz que tiene el acento andaluz y que no me causa bochorno el tema de María Jesús Montero no es porque sea andaluz y hable andaluz y tenga acento andaluz es porque porque le falta una patata para el kilo entonces derrapa y Felipe González pues tiene un acento andaluz muy pulido da gusto escucharle a Felipe González y el tema es que te da gusto escucharle pero como os digo y os hablo de trozos de mierda e inmundicia para cerrar este vídeo y os dejo con la reflexión ya me contaréis si vosotros opináis que sí que Felipe González es la es el contrapeso pero ahí sigue decía el otro día si han echado a Lambán si le han amonestado a Lambán si le han sancionado a Lambán por no querer firmar la amnistía pues también tendrían que sancionarme a mí pues lo que te digo es Felipe si tan malo te parece lo que hace el PSOE de ahora a lo mejor eres tú el que debería hacer como Joaquín Leguina y en lugar de esperar a que te quiten el carnet decir tú lo rompo o no pero bueno como os decía hablando de inmundicia esto ha pasado hoy en una en otra carpa de Vox luego salía salía el otro día Pedro Sánchez diciendo a nosotros nos está estamos sufriendo una violencia nuestras sedes están siendo asaltadas por los fascistas esto pasaba hoy en una carpa en una mesa informativa de Vox fijaos que que sujeto tan amable apelando a la concordia estos son los del diálogo la reconciliación entre hermanos bueno los que le interesan a Zapatero que ya se lo dijo a Gabilondo nos interesa que haya tensión pues tenéis tensión fachas de mierda asesinos ¿qué pasa? hijos de puta ¿te quieres mirar? no no me digas nada que me cago en Dios te he parado toda la cara la mano hijo de puta cago en Dios fachas de mierda fascistas asesinos cago en Dios pum pum cago en Dios pum pum fachas de mierda